El Papa Francisco se dirigió el miércoles a una gran multitud de fieles en el Vaticano, expresando su cercanía al pueblo libanés y calificando de inaceptable la reciente escalada en el país. Las tensiones entre Israel y Hezbollah se han intensificado en los últimos días, con ataques transfronterizos que amenazan con llevar a la región a un conflicto más amplio. El Papa también pidió a los fieles que recen por él de cara a su próximo viaje a Luxemburgo y Bélgica, que sigue en pie a pesar de que el pontífice canceló todas sus audiencias a primera hora del lunes debido a un ligero estado gripal. En Bélgica recibirá una bienvenida sobria, confrontada con el legado de abusos sexuales por parte del clero y el encubrimiento institucional del país. Francisco tiene previsto reunirse con supervivientes de abusos que le han escrito una carta abierta en la que le piden que ponga en marcha un sistema universal de reparaciones eclesiásticas y que asuma la responsabilidad por los estragos causados en sus vidas.